hola qué tal cómo te encuentras bienvenida y bienvenido seas a un vídeo más de este canal de convocatorias a méxico nuevamente vamos a brindarte excelente información vamos directamente al grano sin tanto rollo porque así será la programación de pagos por apellidos de la pensión bienestar para las personas adultas mayores como lo estamos viendo en pantalla aquí está está la imagen del miércoles 5 de julio con las letras a y b así que presta mucha atención vamos a consultar este calendario completo por apellidos la pensión bienestar para adultos mayores es un esfuerzo del gobierno federal para brindar apoyo económico a los ciudadanos mayores de 65 años este beneficio es entregado bimestralmente y el próximo desembolso corresponderá al cuarto bimestre del año 2023 en este año los beneficiarios recibirán un monto de 4 mil 800 pesos según ariadna montiel la responsable de los programas del bienestar los pagos serán dispersados en orden alfabético durante este año y bien vamos aquí a conocer este calendario para el trimestre de julio y agosto la secretaría del bienestar anunció y anunciado que los depósitos se iniciarán los primeros días de julio los pagos se realizarán según la inicial del primer apellido del beneficiario y es el paterno aquí vamos a presentarles estas fechas miren espero que si lo alcancen a notar de igual manera lo voy a estar mencionando e inician el día miércoles la fecha de pago sería el día 5 letras a y b jueves 6 de julio letra c viernes 7 de julio letra d e f lunes 10 de julio letra g martes 11 de julio h i j k l miércoles 12 de julio letra m jueves 13 de julio n n o p q viernes 14 de julio letra r lunes 17 de julio stu martes 18 de julio concluyendo con este día w x y y z algo muy importante que quiero comentarles es que los sábados y domingos obviamente no se no laboran los bancos pero hay quienes se les reflejan sus depósitos en lo que vienen siendo en día sábado y hay quienes también se les empieza a reflejar los depósitos el día domingo por la noche sí que son los que les toca cobrar en lunes entonces esto esto que estoy mencionando es lo que se ha venido viendo lo que hemos ido notando porque si de repente se habla se están adelantando pagos y eso sí es verdad esperemos que ustedes a la hora de cobrar o que les llegue a tocar digamos que en día lunes o que les toque el día viernes y no les llegue que se le empiece a reflejar lo que viene siendo en día sábado y aquellos que les toquen lunes que desde la noche del domingo o por la tarde se les empieza a reflejar su pago así que amigos espero que esta información sea de gran ayuda para todos ustedes cualquier duda que tengan pueden dejar sus comentarios y siempre estamos al pie de la letra dándole seguimiento a estos programas sociales del bienestar para todos ustedes no olviden suscribirse a este canal nos vemos la próxima